Aspectos principales de la teoría de Piguet El texto principal del presente libro contiene ya una cierta discusión de la obra de Jean Piguet. Ha intentado hacer tal discusión, inteligible incluso para un lector que carezca del trasfondo de los correspondientes conocimientos. Sin embargo, no ha habido modo de evitar que el lector quede con una impresión inadecuada de las afirmaciones teóricas de Piguet, ya que su teoría es una construcción muy sólida y solo partes circunscritas de la misma tenían importancia con respecto a lo que yo tenía que decir. Este apéndice supone una tentativa de corregir tal desequilibrio y proporciona una mejor imagen del conjunto. Si bien forzosamente incompleta, no intento aquí presentar los datos demostrativos con los que Piguet apoya sus afirmaciones, con la excepción, eventualmente, de algún ejemplo, y no insistiré en una evaluación crítica. La finalidad que persigo es proporcionar una breve y clara exposición de los rasgos principales de la teoría. 1. Naturaliza general de la teoría Piguet recibió, en principio, una preparación como zoológico y, cuando estudia la conducta humana, intenta situarla dentro del contexto más amplio del comportamiento de otros seres vivos. Para él, la cuestión clave es la siguiente. ¿Cómo se adaptan los animales a su medio? La inteligencia humana es considerada, pues, como una vía para lograr tal adaptación. Es importante reconocer que la atención no se enfoca aquí sobre los modos de diferenciarse entre sí, las personas, y, por lo tanto, tampoco se centra en los test de inteligencia, tal como esto se concibe normalmente. Piguet desea descubrir y explicar el curso normal del desarrollo. Opina que existe un curso normal, una secuencia que todos seguimos, si bien a ritmos distintos, avanzando unos más que otros. Este enfoque sobre el que es común a todos nosotros se haya relacionado con el hecho de que, además de ser un zoológico, Piguet es un epistemólogo, es decir, se interesa por cuestiones de índole general relativas a la naturaleza del conocimiento y cree que no pueden resolverse sin tener en cuenta cómo se desarrolla y crece el conocimiento. Así, pues, sus dos intereses, el biológico y el epistemológico, convergen en el estudio del desarrollo intelectual humano. Este desarrollo puede estudiarse, tal como tiene lugar en las vidas individuales, o bien, según acontece, en la historia de la especie, en el desarrollo de conocimientos tales como los correspondientes a las matemáticas o a otras ciencias. Piguet se interesa por ambos órdenes de temas. Pero aquí no nos ocuparemos más que de sus afirmaciones sobre el desarrollo que tiene lugar dentro del ámbito de una vida individual. A fin de comprender tales afirmaciones, es preferible comenzar por considerar aquello que Piguet dice acerca de la adaptación biológica en general. 2. Rasgos de la adaptación biológica 2.1. Autoregulación y equilibrio Desde el punto de vista de Piguet, lo esencial en los organismos vivos es que son sistemas autoargulados. A diferencia de las cosas no vivientes, pueden mantener o reparar sus propias estructuras en caso de amenaza o de daño. Para poner dos ejemplos fisiológicos corrientes, diremos que poseemos medios para restaurar el tejido dañado cuando nos cortamos en un dedo y para mantener constante nuestra temperatura corporal, dentro de reducidos límites, aun cuando varíe considerablemente la ambiental. Por tanto, los seres vivos intentan mantener un determinado tipo de estabilidad de organización frente al peligro. Cuando fallan en gran medida en la consecución de esto, mueren. Ya que todos mueren finalmente, jamás se alcanza una adaptación perfecta. Siempre puede surgir alguna nueva amenaza que se manifieste como imposible de superar. Es evidente, sin embargo, que cuanto mayor es la cantidad de acontecimientos que es capaz de superar un animal, tanto mayores son sus probabilidades de supervivencia. Algunos animales están muy bien adaptados a un entorno particularmente limitado, pero no son flexibles. No son capaces de alterar su comportamiento cuando el medio ambiente cambia. Los seres humanos, sin embargo, poseen una notable capacidad para variar sus respuestas de un modo flexible. Cuando un animal ha logrado cierta armonía, o bien una pauta satisfactoria de interacción con su medio ambiente, afirma Piedet, que se encuentra en equilibrio. Este equilibrio, sin embargo, no es concebido como un estado de reposo. Se trata de una situación de continua actividad, en la que el organismo compensa o suprime alteraciones del sistema, bien actualmente, bien de un modo anticipado. Es decir, la compensación puede estar representada por una corrección de algo que ha experimentado, ya un trastorno, o bien una preparación para algo que se espera constituya un perficio si no se hace nada en contra. 2.2. Asimilación y acomodación Esta insistencia sobre la actividad se da a través de todo el pensamiento de Piedet. Una criatura viviente no se limita a reaccionar, sino que también emprende acciones. La adaptación no se cingue meramente a cambios cuando se dan presiones en el sentido de estos últimos, con la misma facilidad con que, por ejemplo, un montón de masa cambia de forma cuando se la manipula. La diferencia estriba en que el ser viviente posee una organización que tiene que preservar. Así pues, un aspecto de la adaptación biológica consiste en el esfuerzo de enfrentarse con el ambiente, ajustándole a las estructuras existentes en el organismo, incorporándole, en cierto sentido. Una incorporación literal tiene lugar, por ejemplo, cuando un animal digiere alimentos. El nombre general de que Piedet da a esta parte del proceso adaptativo es el de asimilación. Es evidente, sin embargo, que el impulso a asimilar no puede ser efectivo si funciona solo. Si un animal ha de adaptarse con éxito, debe modificar su comportamiento de forma tal que reconozca las propiedades de aquello con lo que se está enfrentando. Puede beber líquidos, por ejemplo, pero ha de masticar alimentos sólidos para poder asimilarlos. La asimilación, pues, no tiene lugar jamás en forma pura, sino que está siempre equilibrada por algún componente, al menos de acomodación. Esta última es el esfuerzo realizado para ajustar el comportamiento del organismo al medio ambiente. Por consiguiente, ambos procesos son opuestos, pero complementarios. Mientras que la asimilación y la acomodación pueden ser consideradas separadamente, no pueden ser realmente distinguidas entre sí en todo acto adaptativo. No es posible observar un comportamiento y decir, ya, ahora el animal está asimilando y ahora se está acomodando. Ambos procesos están indisolublemente unidos. Mediante su acción conjunta, el animal puede implicar simultáneamente continuidad y novedad. La asimilación funciona para preservar estructuras. La acomodación funciona en el sentido de la variabilidad, el desarrollo y el cambio. El comportamiento adaptativo contiene siempre algo de cada uno de estos dos componentes. Pueden darse, sin embargo, en proporciones variables. Villette cita con frecuencia el juego infantil de representar, como ejemplo rico en tendencias asimilativas. En el curso de dicho juego, el niño no se preocupa mucho de las características objetivas de las cosas con las que juega. Un viejo trozo de madera puede servir como muñeca, o como arco, o aeroplano, de acuerdo con las necesidades e intereses del momento. En cambio, la evitación proporciona un ejemplo de comportamiento que es, en su mayor parte, nunca puramente, de adaptación. Ya que constituye una tentativa de actuar de un modo configurado por rasgos del mundo exterior. Si bien tiene un lugar extremos de este género, la adaptación será, en sí, más efectiva cuando se ve un equilibrio entre ambas tendencias. Villette utiliza mucho la palabra equilibrio. Y mientras reconoce que ciertas clases de equilibrio entre asimilación y ajuste pueden tener lugar en todos los niveles del comportamiento, añade que, cuando un niño crece, se establecen modos más satisfactorios de equilibrio entre ambos. Ello se relaciona con los aumentos en cuanto a la capacidad para descentrarse. Vea ese apartado 4.5. 3. Inteligencia humana. El curso del desarrollo. 3.1. La conquista de un entorno ampliado. Toda adaptación tiende hacia el desarrollo de la capacidad para enfrentarse con un entorno más amplio. Pero la inteligencia humana es única en cuanto a la extensión con que lo logra. La mayoría de los animales se adaptan tan solo a cosas que están próximas a ellos en el espacio y el tiempo. Y así sucede también con los lactantes humanos. Pero cuando niños se desarrollan, se hace capaz de adquirir conocimientos y pensar en objetos y acontecimientos que están muy lejos de él. Una de las principales preocupaciones de Pellet es mostrar cómo tienen lugar estos cambios. 3.2. Continuidad y cambio. Aún cuando Pellet insiste en que el desarrollo es continuo, admite la existencia de estadios o etapas del mismo. Durante cualquiera de dichos estadios pueden observarse, desde luego, muchas pautas de comportamiento superficialmente distintas. Subyacente a ellas, sin embargo, existiría una determinada estructura común que las explica y proporciona su unidad al estadio. Así, la transición a un nuevo estadio significa que está teniendo lugar cierta reorganización básica. No existe, sin embargo, una neta solución de continuidad entre estadios y no se dan comienzos completamente nuevos. 3.3. Orden y rapidez. Los estadios principales se suceden en un determinado orden, que se estima de siempre el mismo en todos los niños. Pero ello no es debido a que están preprogramados o determinados por completo por la maduración. Veas en sección 4.2. Sino al hecho de que cada estadio se eleva sobre él inmediatamente previo a él. Así, la conducción interior es necesaria para el accidente. Mientras que el orden de los estadios es el mismo en todos los niños, la rapidez del movimiento, sin embargo, no es igual en todos ellos. Las edades mencionadas por Piaget son términos medios, admiten la existencia de amplias direcciones de los mismos y consideran tres grandes estadios o periodos, con ciertas subdivisiones. El niño, al nacer, no posee sino un limitado repertorio de posibilidades de acción y su capacidad parece muy reducida a primera vista. Es tan solo capaz de un corto número de respuestas reflejas, succionar, deludir, etc. Sin embargo, los reflejos no han de considerarse como respuestas aisladas, ya que están incluidos dentro de una pauta más amplia de actividad rítmica espontánea. Y el actante cuenta ya con una capacidad para poner en marcha los complejos procesos de asimilación y acomodación que transformarán los reflejos rítmicos en pautas de comportamiento sorprendentemente flexibles. Durante este tiempo, los reflejos se desarrollan a través de diversos subestadios, Piaget reconoce la existencia de seis de ellos en una serie de pautas de comportamiento o esquemas organizadas que pueden utilizarse intencionadamente. El niño se hace capaz de inventar nuevos medios para hacer cosas, puede así resolver determinados problemas a nivel práctico. Así, por ejemplo, puede inventar procedimientos para coger objetos que están fuera del alcance de sus manos, utilizando sencillas herramientas o instrumentos. Estos cambios pueden ser advertidos bastante pronto en el comportamiento. Pero, al mismo tiempo, Piaget afirma que está en marcha una transformación más importante, que no puede observarse de este modo directo. Al principio, el niño es incapaz de establecer diferenciación alguna entre sí mismo y el resto del mundo. En un primer momento, no sabe que existen otras cosas, aparte de él, y desconoce, en realidad, su propia existencia. Es profundamente egocéntrico. Para comprender lo que Piaget quiere decir con esto, es esencial tener en cuenta que el egocentrismo del que habla y que corresponde a este estadio, es totalmente inconsciente. Durante tal etapa no existe conciencia de sí mismo. Se halla, pues, muy lejos de nociones tales como preocupación acerca de sí mismo o egoísmo. En el transcurso del periodo sensomotor, el niño va logrando, lentamente, reducir esta profunda inconsciencia primitiva. Comienza a distinguirse a sí mismo del resto del mundo. A finales del periodo, ha construido la noción de un mundo de objetos que son independientes del mismo y de sus acciones. Sabe que las cosas continúan existiendo, aun cuando no pueda verlas o sentirlas en absoluto. La demostración de que este fundamental cambio tiene lugar durante el periodo sensomotor, la proporciona el comportamiento del niño cuando un objeto con el que está jugando es ocultado a sus ojos, al ser cubierto, por ejemplo, con un paño. Hasta la edad de seis meses, aproximadamente, no hace tentativa alguna para recuperarlo. Esto se considera significativo de que no posee aún un concepto de objeto, ni conoce la existencia independiente de otras cosas. Su progreso gradual en la construcción de dicho concepto se refleja en una creciente capacidad para darse cuenta de a dónde ha ido a parar un objeto. Primeramente, en el sencillo caso que acabamos de mencionar, y más adelante, en casos más complejos, en los que el objeto es desplazado de un lugar a otro. El desarrollo del concepto de objeto se considera, por ello, íntimamente vinculado con la organización progresiva de movimientos en el espacio, tanto de los objetos como del propio niño de un lugar a otro. Cuando el desarrollo es completo, el niño puede seguir un objeto a través de una sucesión de movimientos, aun cuando no esté visible para él durante todo el tiempo, y puede encontrar, por sí mismo, su propio camino, dando rodeos y volviendo al lugar de donde partió. Pellet señala que estas capacidades dependen de la formación de una estructura fundamental denominada el grupo de desplazamientos. El término de grupo es definido e ilustrado en la sección siguiente, 3.5. Por ahora diremos que el rasgo más importante de la organización de grupo, por lo que respecta a la teoría de Pellet, es la reversibilidad. Una vez establecido el grupo de desplazamientos, el niño puede invertir un movimiento de A a B, de modo que vuelva de nuevo a A. La primera significación de esto resultará más clara cuando discutamos los desarrollos verificados en el periodo operacional concreto. 3.5. El periodo operacional concreto. 18 meses a 11 años aproximadamente. Este prolongado periodo está dividido en dos subperiodos. Durante el primero, que es designado como periodo preoperacional y que persiste hasta la edad de 7 años, aproximadamente se van preparando las operaciones concretas durante el segundo, están establecidas y consolidadas. De acuerdo con la teoría, la demostración de que las operaciones están funcionando está proporcionada por la respuesta del niño a pruebas tales como la conservación, pero página 64, y la inclusión en clase, página 53. Cuando un niño razona, por ejemplo, que el número de una serie de objetos ha de permanecer invariable, aunque su ordenación en el espacio haya sido alterada, lo hace así al comprender que el orden original puede restablecerse invirtiendo meramente a los movimientos que lo cambiaron. Su pensamiento es, pues, reversible. Este género de flexibilidad mental se halla íntimamente relacionado con un aumento en la capacidad para descentrarse, sección 4.5, y se considera que depende del desarrollo de estructuras operacionales. Pero, ¿qué son estas estructuras? En la teoría de Pellet, el vocablo operación posee una significación precisa. Para comprenderlo, hay que tener en cuenta tres puntos. En primer lugar, las operaciones son acciones. Cierto, es que no son manipulaciones físicas, ya que se llevan a cabo tan solo en la mente. No obstante, se trata de acciones y tienen su origen en los actos físicos del periodo sensomotor. En segundo lugar, las acciones a partir de las cuales se originan no son precisamente unas cualquiera. Más bien, se trata de actos tales como los de combinar, ordenar, separar y recombinar cosas. Son, pues, muy generales. En tercer término, una operación no puede existir aisladamente por sí misma, sino tan solo dentro de un sistema organizado de operaciones. Y la organización posee siempre la forma de un grupo o una agrupación. Comprenderemos fácilmente la naturaleza de la organización grupal si ponemos un ejemplo familiar. En todo grupo tiene que haber una serie de elementos. Pondremos como ejemplo la serie de los números enteros positivos y negativos. Ha de haber también una operación que puede ser llevada a cabo con los elementos como, por ejemplo, la adición. Tienen que ser satisfechas, por tanto, en las cuatro condiciones siguientes. 1. Composición Si la operación es llevada a cabo con cada dos elementos, el resultado es también un elemento. Es decir, no se sale nunca fuera del sistema. Si se añade un número a otro número, se obtiene un tercer número. 2. Asociatividad No importa el orden en que se realizan dos operaciones sucesivas, si se suman tres y cuatro y luego se suman dos, se obtiene el mismo resultado que si se suman cuatro y dos y luego se añade tres. 3. Identidad Entre los elementos hay siempre uno de identidad y tan solo uno. El elemento de identidad no altera ningún otro con el que se conviene. El elemento de identidad que se da cuando se suman números es el cero. Si se añade cero a un determinado número, el resultado es sencillamente dicho número. 4. Reversibilidad Todo elemento tiene otro elemento que es designado como su inverso. Cuando se conviene un elemento con su inverso, el resultado es el elemento de identidad. Los números positivos y negativos son inversos entre sí. 3 sumado a menos 3 es igual a cero. Un grupo es una estructura matemática. Pero Piajet cree que ello es de gran importancia psicológica, ya que puede utilizarse para especificar la naturaleza de algunas de las estructuras fundamentales de la inteligencia humana. Desde la primera organización de esta a nivel práctico, sección 3.4, a su organización final en un plano simbólico altamente abstracto, sección 3.6. Sin embargo, en el estadio operacional concreto, resulta que la estructura del grupo no se ajusta o corresponde a las de la mente. Así, por ejemplo, no corresponde perfectamente a la estructura de clases y subclases. Si se intenta añadir una clase a sí misma, ello no da lugar a una nueva clase, como sucede con los números. 3 más 3 es igual a 6, pero la clase de las monedas añadida a la clase de las monedas equivale meramente a la clase de las monedas. Debido a este género de dificultad, Piaget introduce la noción de agrupación. En esta se trata de una variante del grupo especialmente adaptada para tener en cuenta las estructuras de clasificación, seriación, etc. Para más detalles recomendamos la obra de Piaget Logic and Psychology, Lógica y Psicología. Lo importante es señalar es que, a pesar de las diferencias existentes entre grupo y agrupación, se mantiene siempre en alguna forma la condición de reversibilidad, lo cual constituye un rasgo esencial en la teoría de Piaget. Así, pues, si se suman dos subclases para formar una clase total, resulta siempre posible reiterar una de ellas y cuando el pensamiento se ha convertido en operacional, resulta posible hacerlo así mentalmente. la labor preparatoria que ha de tener lugar durante el periodo preoperacional antes de que surjan las operaciones consiste sobre todo en el desarrollo de la capacidad por parte del niño para representarse cosas. como hemos visto, la estructura del grupo existe ya hacia el final del periodo de censo motor, sección 3.4, pero tan solo a nivel práctico. El siguiente paso consiste en interiorizarla. Pero Pellet insiste constantemente en que interiorizar una estructura no consiste en algo así como introducirla en una totalidad, como tampoco el conocimiento en general consiste en recibir una copia ya hecha de la realidad. Interiorizar significa reconstruir en un nuevo plano. La obra del periodo de censo motor ha de rehacerse, pero ahora los sillares de construcción son símbolos existentes en la mente. Actos de pensamiento más bien que actos corporales. Un niño de 2 o 3 años puede obtener objetos en fila, separarlos entre sí y volverlos a juntar. Un niño de 7 u 8 años puede pensar hacerlo. Sin embargo, estos nuevos actos simbólicos siguen estrechamente vinculados a las cosas concretas en las que se realizaban los actos físicos originales. El niño continúa pensando sobre todo en hacer cosas con objetos físicos, ordenándolos, clasificándolos, distribuyéndolos en series, etc. De aquí la denominación de periodo operacional concreto. Cuando Pejet compara la inteligencia sensomotora con la inteligencia del periodo operacional concreto, menciona tres puntos principales que representan un avance de esta última con respecto a la primera. la inteligencia sensomotora es más estática, menos móvil. Considera las cosas sucesivamente, una detrás de otra, sin lograr una visión de conjunto. Es como un film a cámara lenta, una sucesión de fotos fijas. La inteligencia operacional es más eficiente para enfrentarse con transformaciones entre estados y para considerar cómo se relacionan entre sí. En segundo lugar, la inteligencia sensomotora tiende tan solo al resultado práctico. El que piensa operacionalmente tiene mayor interés en explicar y comprender este cambio está relacionado con desarrollos de la conciencia que dan lugar a una mayor toma de conciencia acerca de cómo se logran las finalidades o metas. En tercer lugar, y ya que la inteligencia sensomotora está limitada a acciones reales que se llevan a cabo en objetos reales, ocupan este hecho margen en espacio y tiempo. Las acciones simbólicas pueden desenvolverse más ampliamente en principio, desde luego, el margen de dichos actos es ilimitado, alcanzando el infinito y la eternidad. En la práctica, el margen continúa siendo considerablemente más restringido en tanto el pensamiento permanece en el periodo concreto. 3.6 El periodo operacional formal En este periodo, el pensamiento, una vez que se ha consolidado, corresponde al de un adulto inteligente. Su rajo más marcado es la capacidad para razonar de un modo lógico, partiendo de premisas y deduciendo las conclusiones pertinentes. De acuerdo con la teoría, no importa si las premisas son o no ciertas, pueden ser aceptadas como mero postulado. Esta capacidad para trabajar a partir de postulados o hipótesis fundamenta no solo el pensamiento lógico y matemático, sino también la clase de actividad que es característica de la ciencia. El pensador operacional formal puede mantener hipótesis, deducir consecuencias y utilizar tales deducciones para comprobar las hipótesis. Puede realizar además esto proyectando experimentos sistemáticos en los que comprobará, por ejemplo, el valor de mantener una cosa constante mientras que se hacen variar otras. Y puede luego formular reglas generales basadas en los hallazgos experimentales. Pellet intenta diversas formas de aceptar la esencia del cambio desde el periodo concreto al formal. Así, por ejemplo, dice que mientras que el pensador operacional concreto se interesa por manejar cosas, incluso cuando lo hace mentalmente, el pensador operacional formal se ha hecho capaz de manejar proposiciones o ideas. Puede razonar a base de afirmaciones verbales. Pellet cita como ejemplo el problema siguiente. Edith es más rubia que Susan. Edith es más morena que Lily. ¿Quién es la más morena? Este problema resulta considerablemente difícil para muchos niños de 10 años. Sin embargo, si se tratase de ordenarte muñecas en serie la tarea y les resultaría fácil. Pellet utiliza este género de diferencia para apoyar la afirmación de que, una vez más, el desarrollo del periodo formal es esencialmente una reconstrucción en un nuevo plano de aquello que se logró en el nivel precedente. En este caso, el proceso de reconstrucción conduce a otro importante resultado que se puede quizá expresar mejor diciendo que se trata de un desplazamiento en cuanto a la relación entre lo que es real y lo que es posible. El pensador operacional formal tiende a partir de lo posible. Esto significa que, cuando aborda un problema, suele comenzar considerando las posibilidades de un modo sistemático. Así, los hechos son situados dentro de un contexto más amplio. Piensa acerca de ellos como una especie de presencia real parcial de un universo más amplio, consistente en lo que puede ser. La mejor ilustración del efecto de este desplazamiento está representada quizá por una prueba que consiste en descubrir modos de combinar productos químicos incoloros de forma que se produzca un líquido amarillo. El pensador operacional formal ensaya sistemáticamente todas las posibles combinaciones. De modo típico y a diferencia del niño durante el periodo concreto, no se detiene cuando ha encontrado un método que funcione. Continúa hasta que ha explorado todo el sistema todo el sistema. Finalmente, Piaget utiliza una vez más el concepto de grupo cuando describe las estructuras subyacentes al pensamiento operacional formal. Propone ahora que las diversas agrupaciones elementales del periodo operacional concreto sean sustituidas por un grupo unificado designado como grupo de cuatro o grupo INRC. Por desgracia, nos resulta imposible proporcionar aquí una descripción adecuada de este grupo sin entrar en considerables complejidades. Los lectores que desean conocer este tema más a fondo tienen que consultar la exposición que hace el propio Piaget. 4. Inteligencia humana nociones teóricas 4.1 El papel de la acción Piaget afirma que no existe discontinuidad entre las formas más simples de comportamiento adaptativo y las formas más elevadamente evolucionadas de la inteligencia. Las segundas evolucionan a partir de las primeras. Así, incluso cuando la inteligencia se haya desarrollado hasta un punto en el que utiliza en gran medida un conocimiento altamente abstracto, hemos de considerar que los orígenes de tal conocimiento están en la acción. Piaget insiste en que el conocimiento no nos llega desde fuera y ya hecho. No es una copia de la realidad. No se trata meramente de recibir impresiones como si nuestras mentes fuesen placas fotográficas. Tampoco se trata en el conocimiento de algo congénito. Tenemos que construirlo. Lo hacemos lentamente durante muchos años. 4.2 El papel de la maduración La teoría de Piaget no es subsidiaria de la maduración. No nos hacemos capaces de pensar de forma inteligente dejando meramente que transcurra el tiempo. Desde luego, la teoría atribuye un cierto papel a la maduración del sistema nervioso. Pero esto no hace sino abrir posibilidades o limitarlas temporalmente puesto que han de transformarse en realidades por otros medios. 4.3 El papel de la función simbólica en general del lenguaje en particular. Piaget insiste en que el lenguaje no crea pensamiento inteligente. Considera el lenguaje como una manifestación de aquello que designa como función simbólica general. Cuando esta función comienza a aparecer lo cual sucede normalmente durante el segundo año de vida el niño se hace capaz de representar objetos o acontecimientos ausentes mediante símbolos o signos. Piaget distingue los símbolos que se asemejan a las cosas que representan de los signos que están en lugar de las cosas de un modo muy arbitrario. Los símbolos pueden ser privados y personales mientras que los signos son convencionales y colectivos. El lenguaje es así un sistema de signos. El advenimiento de la función simbólica en general se manifiesta por tanto no solo en los comienzos del lenguaje sino también en la aparición del juego de representar y en la imitación diferida. Imitación cuando el modelo no está ya presente. Piaget opina que la imitación interiorizada es la fuente de las imágenes mentales. La capacidad general para representarse la realidad a uno mismo es evidentemente de gran importancia en el desarrollo del pensamiento. gran parte de la diferencia entre la inteligencia sensomotora y la inteligencia operacional por ejemplo consiste en el hecho de que esta última se haya interiorizada es decir funciona a nivel de representación. Piaget admite que cuanto más desarrollada esté la inteligencia tanto mayor es la importancia del lenguaje es decir del lenguaje como distinto de otras manifestaciones de la función simbólica pero jamás admite que el lenguaje sea la fuente del pensamiento para él los orígenes del pensamiento han de buscarse en la acción. 4.4 El papel del entorno social Piaget acepta que la rapidez del avance a través de los periodos de desarrollo está influido por el entorno social y cultural aun cuando el orden de los estadios o fases permanezca inalterado. Todo depende sin embargo de si el niño puede asimilar lo que ofrece el medio ambiente y esto a su vez dependería de sus propios esfuerzos constructivos. Véase también la sección 4.8 acerca de la equilibración y el aprendizaje. Al mismo tiempo Piaget reconoce la importancia del intercambio de ideas con respecto al desarrollo del pensamiento y particularmente para reforzar la toma de conciencia de la existencia de otros puntos de vista. 4.5 Descentración Los conceptos de descentración y de egocentrismo se hallan muy íntimamente unidos en la teoría de Piaget. La disminución en cuanto a egocentrismo corresponde a un aumento en la capacidad de descentrarse es decir para moverse libremente desde un punto de vista a otro distinto tanto en el sentido literal como en el metafórico. En sus primeros escritos Piaget describe este proceso sobre todo como referido a una disminución del egocentrismo. Más adelante prefiere con frecuencia hablar más bien de centración y de descentración pero esto no indica ningún cambio radical de opinión por su parte y desde luego no significa que conceda menor importancia a la noción subyacente. En todo caso se le concede mayor importancia en su ulterior pensamiento teórico. La idea de una disminución del egocentrismo tal como la expuso en un principio se hallaba íntimamente vinculada a la de socialización creciente. En fechas más recientes ha dicho pero es mucho más general y más fundamental para el conocimiento en todas sus formas. La idea rectora es la que cuando el pensamiento está centrado siendo incapaz de liberarse de sí mismo de un punto de vista la asimilación ejerce un efecto distorsionador no se logra un equilibrio sectorio entre asimilación y acomodación y tan solo puede obtenerse un conocimiento subjetivo de la realidad. El proceso de perfeccionar dicho conocimiento no consiste por tanto en añadir más unidad de información sino bien en desarrollar la capacidad para desplazarse flexiblemente desde un punto de vista a otro distinto y desde este nuevamente al primero de modo tal que se llegue a aproximar más a una visión objetiva de la totalidad. 4.6 Experiencia física experiencia lógico-matemática y abstracción reflexiva La experiencia tal como Piaget emplea este término implica la adquisición de nuevo conocimiento a través de la acción sobre objetos Nuestros procesos permiten que se desarrollen diferentes clases de conocimiento Se puede hablar así de distintos tipos de experiencia Los dos más importantes para su teoría son la experiencia física y la experiencia lógico-matemática La experiencia física acumula conocimientos de las propiedades de los objetos sobre los que se actúa La experiencia lógico-matemática acumula conocimientos no de los objetos sino de las acciones mismas y de sus resultados A partir de la experiencia física por ejemplo se obtendrían conocimientos del peso de objetos o bien del hecho de que siendo iguales a otros aspectos el peso aumenta cuando lo hace también el volumen etc Pero el peso de un objeto existe aun cuando no actemos en absoluto Mediante nuestras acciones podemos introducir en el mundo atributos que no existían anteriormente Así por ejemplo podemos tomar un cierto número de cuentas y ordenarlas en un collar Hemos introducido así un elemento de orden Supongamos que a continuación enumeramos las cuentas y obtenemos una determinada suma Después de ello cambiamos el orden las contamos y obtenemos de nuevo la misma suma Pellet afirma que hemos descubierto así que el número de una serie de objetos es independiente del orden en el que se encuentran y considera que ello es un buen ejemplo de la clase de conocimiento que está basado en la experiencia lógico-matemática Lo que hemos descubierto es una relación entre dos acciones y no o no solamente una propiedad correspondiente a las cuentas Es importante observar que las clases de acción que dan lugar a experiencia lógico-matemática son las mismas que proporcionan la base de las estructuras operacionales secciones 3.5 y 3.6 Cuando Pellet habla de experiencia lógico-matemática está destacando una vez más que incluso las formas más elevadas de razonamiento abstracto tienen sus orígenes en la acción Afirma que las conclusiones a las que se llegan más tarde mediante deducción y que sin embargo llegarán a parecer muy lógicas y naturales han de ser comprobadas al comienzo con los hallazgos obtenidos mediante la acción Supongamos por ejemplo que un niño descubre que puede ordenar una serie de objetos en dos subdivisiones iguales mediante su correspondencia de uno a uno Si después añade un objeto más a la serie total sabrá sin tener que intentarlo que no será ya posible dividir la serie equitativamente en dos La respuesta de Pellet es que en el estadio preoperacional no lo sabrá pero más adelante esto le resultará sumamente natural y obvio Al discutir cómo tiene lugar esta clase de cambio Pellet introduce la noción de abstracción reflexiva Considera que tanto en la experiencia física como en la experiencia lógico-matemática están implicados procesos de abstracción En el caso de la experiencia física se llega al conocimiento del peso mediante una especie de abstracción que equivale a no tener en cuenta otras propiedades del objeto tales como su volumen o su forma El peso resulta por tanto abstraído o sacado de la totalidad a fin de considerarlo Pero cuando una cualidad ha de ser abstraída de las propias acciones debe suceder algo más Pellet afirma que entonces no basta con no tener en cuenta otras propiedades Es preciso además un proceso de nueva construcción Para citar sus propias palabras la abstracción que parte de acciones no consiste en un mero aislar o anotar elementos separados sino que forzosamente requiere una reconstrucción mediante elementos proyectados o reflejados desde el plano inferior al superior Este tipo de reconstrucción es el que se admite acontece cuando por ejemplo se verifican operaciones concretas Existen dos razones para que Piojet define como reflexiva a la abstracción que parte de acciones En primer lugar como muestra en la cita anterior está realmente utilizando una metáfora La construcción en el nivel inferior es reflejada o proyectada al nivel superior Y en segundo lugar el cambio está señalado por una reflexión aumentada en el sentido de un pensar y una toma de conciencia más acentuados 4.7 Equilibración La importancia del equilibrio en la teoría la hemos señalado ya en la sección 2.1 Equilibración es el nombre general para designar el proceso mediante el cual se logra el equilibrio La idea es muy afín a la de Autoregulación Sección 2.1 La equilibración es un proceso autoregulador y como tal está dirigida a corregir o compensar cualquier alteración en el sistema Cuando este proceso se prosigue durante tiempo los estados de equilibrio limitado o parcial como por ejemplo los depilados en su motor son sustituidos por estados mejores que se caracterizan por ser capaces de afrontar un mayor número de contingencias y por ser más móviles más permanentes y más estables Una de las nociones claves es la de que la mejora del equilibrio se haya muy relacionado con el logro de un grado mayor de reversibilidad La perfecta reversibilidad del pensamiento operacional Sección 2.5 constituye un rasgo sobre el cual insiste constantemente Piedet Así en una prueba de conservación de la longitud el niño comienza viendo dos varillas de igual longitud y exactamente alineadas Luego ve una de ellas moverse hacia un lado de modo que desaparece la alineación Esta alteración es compensada sin embargo si el niño comprende que el movimiento puede ser exactamente equilibrado o invertido mediante un movimiento en dirección opuesta En este caso se conserva la igualdad y se mantiene el equilibrio Se considera que esta clase de estabilidad se desarrolla como resultado de procesos de equilibración 4.8 Equilibración y aprendizaje Piedet discute con frecuencia las relaciones entre equilibración y aprendizaje Para él aprendizaje no es en modo alguno sinónimo de desarrollo Tiende más bien a equiparar aprendizaje con la adquisición de conocimiento a partir de alguna fuente exterior Es decir lo contrasta con la adquisición Esta última como resultado de las propias actividades Así pues si un niño se hace capaz de conservar porque se le ha dicho la respuesta correcta o porque se le ha recompensado cuando la ha proporcionado se trata ciertamente de aprendizaje Pero Piedet cree que de este modo no se produce un desarrollo fundamental Los desarrollos fundamentales tienen lugar mediante construcción y autorregulación activas Piedet no excluye la posibilidad de que tentativas específicas para enseñar a los niños a conservar etc. sean diferentes sobre todo si el método es de índole tal que le presente al niño algo que le sorprenda o le obligue a reconocer una contradicción Tal experiencia puede provocar nuevos esfuerzos adaptativos por parte del niño y poner así en marcha procesos de equilibración Sin embargo la posibilidad de que la enseñanza constituya una diferencia auténtica dependerá del estadio que haya alcanzado el niño El aprendizaje está subordinado al nivel de desarrollo del sujeto Añadiré para concluir que deseo subrayar de nuevo que al escribir este apéndice he intentado meramente ofrecer un fiel resumen de las afirmaciones de Piedet pero no evaluarlas Las fuentes principales de la presente exposición son las siguientes Bette E.W. Piaget J. Mathematical Epistemology and Psychology Mathematical Epistemology and Psychology Tordrecht Hollanda Raydel 1976 Bette J. The Psychology of Intelligence London Rourlesh and Keegan Powell 1950 Bette J. Logic and Psychology Manchester Manchester University Press 1953 23